Buenos días hermanos, hermanas, Dios le bendiga, domingo, día del Señor, día de alabarle, día de darle gloria, día de bendecir su nombre, día en el que usted, mi querido hermano, hermana, puede sentarse en torno a la mesa de la palabra y ser bendecido, ser lleno de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda desde Denver, Colorado, su amigo, Pastor Roberto Vega, desde la iglesia de Green Valley Ranch, aquí en la ciudad de Denver. Quiero esta mañana darle un mensaje de esos mensajes de ánimo, ¿verdad? Muchos son los mensajes que más le gustan a la gente en las iglesias, un mensaje de ánimo, de fortalecimiento para que usted se me levante, para que usted se anime, para que usted esté contento, contenta, para que usted se dé cuenta que a pesar de las situaciones que están sucediendo, el Señor está con usted. Vamos a estar para ello en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículos del 35 al 43. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Si yo leo para ustedes, dice así. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír, una multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callara. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces deteniéndose, mandó a traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amado Padre, Dios del cielo y de la tierra, bendito Señor, en esta mañana de domingo, día del culto a ti, día donde la iglesia, Señor, se reúne para adorarte, celebrar tu nombre. Quiero darte las gracias por este momento, Señor, que puedo compartir la palabra, la cual, Señor, te pido que la unción del Espíritu Santo, que su unción bendita me tome de la cabeza a los pies para entregar un mensaje, Señor, apegado a la revelación, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra, sino, Señor, entregar un mensaje de bendición para mi hermano, para mi hermana que quiere escucharte, que quiere oírte, que quiere, Señor, ser bendecido. Espíritu Santo, tómame y que este mensaje caiga en tierra fértil para que dé mucho fruto y el nombre de Dios sea glorificado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Había un ciego en el camino, en la ciudad de Jericó. Y mire qué interesante, Jesús iba acercándose a la ciudad de Jericó y estaba en el camino un ciego. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Mendigando. Quiero que nos detengamos en el primer versículo, mi querido hermano y hermana, porque esta palabra que le voy a predicar es para animarlo. Y por eso a este mensaje yo le he querido llamar, no escuche la voz equivocada. ¿Por qué no le puse un mensaje más positivo? Porque a veces los mensajes positivos, hermanos, como que nosotros tendemos más a obviarlos, pero cuando usted dice, no, no, yo no tengo que escuchar la voz equivocada, no, eso está mal, creo que se nos hace más fácil a los seres humanos. No escuche la voz equivocada. Estaba, pero quiero, quiero centrarme, estaba un ciego mendigando. Hagamos una pequeña, un pequeño contexto de esta persona. Ciego, imagínese, el no ver. Hermano, si usted cierra sus ojos, si usted se pone una venda, si usted mismo se ayuda con sus manos para tapar sus ojos, es difícil, si uno de los sentidos, todos son importantes definitivamente, pero uno de los sentidos que provoca angustia al no tenerlo o no tener la sensación de que ese sentido, en este caso a la vista, se tiene, hay una incertidumbre, puede haber incluso un estado de pánico, porque no vemos, no vemos para dónde van las cosas, no vemos qué es lo que está pasando, no tenemos la certidumbre, no sabemos dónde está el camino, ¿sí? El estar ciego, el no poder ver realmente, mi querido hermano y hermana, es algo difícil, es algo que lastimosamente hay personas que pasan por estos, por estas pruebas tan difíciles, algunos nacen, otros las pierden por diferentes motivos, e incluso para mejorar, la verdad, por eso tenemos los lentes, algunos, y no es fácil el hecho de que nosotros podamos ver y de repente no ver. Quiero que, imagínese si cerramos los ojos, así como lo hago yo en este momento, yo difícilmente podría comenzar a caminar, salir, buscar la puerta y todo, porque no puedo ver, ¿sí? No puedo ver, ese era el hombre que estaba ahí sentado. A veces nosotros somos un poco, poco ligeros para pensar en el otro, cuando nosotros no padecemos las cosas que padecen. A veces vemos personas en la calle que tristemente pues mendigan y nos piden alguna ayuda para comer y a veces no tienen una parte de su cuerpo o están con muletas, ¿qué sé yo? A veces nos cuesta ser un poco empáticos con nuestro hermano al darnos cuenta que esa persona está padeciendo algo que gracias a Dios nosotros no, pero el hecho de ser empáticos nos ayudaría mucho a comprender. Imagínese un ciego, en la época de Israel, de Israel de Jesucristo, ser enfermo y ser pobre, vaya que si era difícil, como lo es hoy, pero en aquel entonces como que a los enfermos y a la gente así la miraban de menos, incluso a la gente religiosa la miraba de menos, ¿verdad? Los miraban como que ni Dios los quería, así los miraban como de menos. Situación que ahora a veces también nosotros, los hijos de Dios, a veces actuamos de tal manera, pero quiero detenerme realmente en este versículo para que seamos empáticos y entendamos quién estaba sentado, para que entendamos el mensaje. Este hombre era ciego, no podía ver, no podía ver las maravillas, no podía ver nada, solamente tal vez se podía imaginar, pero ¿cómo uno se puede imaginar algo cuando nunca ha visto? ¿Verdad que es bien difícil? Pongámonos un poco en el contexto de este hombre. Y era ciego, y para variar, mendigando, mendigando una moneda, y mendigando, hermano, para comer. Y al momento de mendigar, hermano, lo que sí estoy seguro que este hombre recibía muchas veces, era desprecio, eran insultos, eran desaprobaciones. Porque es bien fácil ver de menos o darle un puntapié al hermano o a la hermana cuando estorba o cuando no tiene nada. Ese era el contexto en el cual Jesucristo iba entrando a la ciudad de Jericó y se encuentra este hombre. Ser el ciego, pero como el Señor me ha regalado este mensaje, mi querido hermano y hermana, es que probablemente el ciego o la ciega, ¿verdad? El hermano o la hermana que no tiene la vista espiritual es usted. Y Jesús va pasando en el camino porque estamos ciegos, porque estamos mendigando, porque el pecado nos tiene ciegos, porque la tiniebla, el diablo nos tiene ciegos y nos tiene mendigando. Sí, así como lo oye. No estoy diciendo con esto de que Satanás tiene el control de nuestras vidas, lejísimos de eso, pero muchas veces, muchas veces nos tiene derrotados o nos tiene llenos de culpas, nos tienen cegucidos en nuestro propio mal, deleitándonos en nuestro propio mal, sufriendo acusación diabólica. Mira, hermano, quiero hacer un paréntesis, porque más adelante quiero tocarlo un poco. Hay mucha gente en esta actualidad que yo escucho que tienen acusación diabólica y saben qué es la acusación diabólica, cuando de repente sienten una gran angustia y una gran duda de su salvación. O de repente se acuerdan de un gran pecado que han cometido y se les olvida que la sangre preciosa de Jesucristo los ha lavado y los ha perdonado y se sienten culpables, se sienten indignos, hermano, hermana. Probablemente así era el ciego de Jericó cuando Jesús iba pasando. ¡Qué bueno, hermano, hermana, que usted hoy, esta mañana, se siente así, está ciego o te sentí mal por tu pecado, no porque me alegre yo o el Señor quiera que usted se sienta mal por su pecado, no, no, porque Jesús iba pasando. Cabal en entrada de Jericó estaba ese hombre ciego y mendigando. Cabal hoy, día domingo, día del Señor, día del culto, usted se sentó a ver esta prédica, usted puede ser ese ciego, usted puede ser esa persona. Y Jesucristo, mediante estas palabras de vida eterna, puede pasar en tu vida, porque tú estás ciego y estás mendigando. ¿Cómo anda tu vida espiritual? ¿Cómo podemos definir la ceguedad en mi vida? ¿Cómo anda mi vida espiritual? Mi vida de oración, mi vida de búsqueda, mi vida devocional cristiana, mi vida donde realmente yo, como cristiano, como hijo de Dios, tengo mis ojos puestos en el Señor. Como dice el Salmo 121, levanto mis ojos a los montes, mis ojos a los montes, a la altura, a lo alto. ¿Dónde está puesta tu vista? ¿Dónde está puesta nuestra vista? Muchos de nosotros, mi querido hermano y hermana, estamos ciegos por el odio. Muchos de nosotros estamos ciegos por el pecado. Muchos de nosotros estamos ciegos por nuestras desobediencias y que parecieran a nosotros que a Dios le gustan nuestras desobediencias. A Dios no le gustan nuestras desobediencias. Muchos de nosotros nos hemos enseguecido por miedo. Muchos de nosotros nos hemos enseguecido porque vimos al hermano, a la hermana caer y nos decepcionó y ya todos son hipócritas y la iglesia nos sirve. Así nos dicen, ¿verdad? Aclarando, haciendo otro paréntesis, en la iglesia, hermano, usted no va a esperar santos. Usted va a encontrar hombres y mujeres deseosos, interesados en ser mejores, lavados con la sangre de Cristo. Es como que si usted va a un hospital, usted a un hospital no va a encontrar gente sana. Los hospitales son para cuando la gente esté enferma y diferentes niveles de gravedad. Eso es un hospital. Igual es la iglesia. Por tanto, ¿qué es lo que probablemente a nosotros nos tiene ciegos? ¿Nos tiene ciego el resentimiento de un familiar? Nos tiene, mire, esto que le voy a decir es bien delicado y quiero que el Espíritu Santo a usted le dé la madurez y le dé la gracia de entenderlo. Y se da a todos, a todas edades. Lo he visto en los jóvenes e incluso en gente adulta. Hay gente que se siente resentida con la vida porque les ha ido mal, porque las cosas les salen mal y han sido lastimados. Y el diablo aprovechaba de hacer los pedazos para sentirse mal, que todo les sale mal. Yo entiendo, hermano, que la frustración de que las cosas salgan mal es dura y eso no puede haber enseguecido, no puede haber dado tanto dolor. Mire, cuando yo trabajaba en un colegio hace varios años, yo trabajé cerca de 10 años ahí, 11. Ah, cuántas historias dolorosas no hay, hermanos, hermanas, de los jóvenes, muchachos. Incluso he visto morir algunos tristes. Yo entré muy joven, yo tenía 19 años. Entonces, mi primera promoción de alumnos eran de 17. Cuando ya crecimos con muchos, fuimos bien amigos. Y para mi tristeza, algunos han muerto y es doloroso, es doloroso. Pero cuando uno escucha las historias de las personas, uno comienza a entender por qué actúa de tal o cual manera. ¿Cuántas veces yo no oí historias de maltrato, de pobreza, de llanto, de deme un abrazo, quiero llorar? Y a veces uno es un poco con prejuicio, ¿verdad? Somos un poco prejuiciosos. Pero quiero contarle una anécdota, se me viene a mi corazón. ¿Sabe qué? Hace muchos años, hace muchísimos años. Cuando yo me gradué, yo tengo una licenciatura en contaduría, cuando yo me gradué de la universidad, yo me recuerdo que yo no tenía trabajo y que mi título universitario tenía un error y que yo tenía que ir a la universidad a recogerlo y efectivamente lo fue a recoger. Y ese día que yo lo fue a recoger, yo no tenía trabajo, yo no tenía nada, yo no tenía para el autobús, solo tenía para irme. Entonces yo, en esperanza de encontrar a alguien que me conociera, me fui, porque solo tenía para irme. Pero para regresarme no tenía dinero. Entonces, esa vez que yo estaba ahí, en la universidad, me recuerdo que comenzó a llover y no había nadie que a mí me conociera. Yo tuve pena de decirle a alguien que me regalara unas monedas. Y yo me regresé llorando en el camino, pues me sentía dolido con la vida, me sentía bien dolido, me sentía bien, me sentía mal. En esos momentos yo recuerdo a un amigo pastor que le conté eso en la noche, creo, después, y él me mandó dinero. Me regaló algo, cosa que nunca olvidé. No es mucho lo que me regaló, pero nunca lo olvido. Nunca olvido ese detalle que ese amigo mío tuvo con mi persona cuando yo más lo necesitaba, porque cuando uno más necesita es cuando la gente te da la espalda. Esta persona marcó en mí una huella y es lo que te quiero compartir. De esta historia nace lo que le quiero contar. Una vez nosotros estábamos en una celebración de fin de año del colegio, los iban a graduar nuestros bachilleres, y a mí me permitieron dar las palabras de despedida. Entonces, como yo era el encargado espiritual, el que llevaba retiros o llevaba experiencias espirituales a los jóvenes, me permitieron darles un pequeño ánimo espiritual. Entonces, yo recuerdo que esa mañana, no las recuerdo de memoria, pero se las puedo parafrasear un poco. Les dije, jóvenes, yo sé que ustedes están contentos, una meta lograda, pero yo quiero que ustedes piensen, que piensen en el de la par. Tal vez el de la par está con una situación que no es alegría. Entonces, yo quiero que en la vida, mis queridos jóvenes, aprendan a ser felices, pero nunca se olviden al de la par. Que tu felicidad no solo sea para acá, que tu felicidad contagie al de la par, para que te interese si ha comido, para que te interese si necesitas algo, para que te interese todo lo que le puede estar pasando. Yo sin querer dije, porque eso sí lo recuerdo, imagínese esta mañana alguien ha venido a este lugar sin dinero y tal vez no ha comido. Qué difícil sería esa historia, jóvenes. Y todos los jóvenes así, pensando, mi idea no era tocar sentimientos, mi idea era realmente que queréramos gracias a Dios. Oramos y luego íbamos a tener un desayuno todos. Y recuerdo en ese momento que yo estaba limpiando en el lugar para terminar las cosas y unirme al desayuno, yo vi al fondo un joven. Yo vi al fondo un joven. Un joven triste. Y se quedó esperando. Y cuando yo me acerqué a él, cuando yo me acerqué a este joven, cuando yo estaba a unos tres, cuatro pasos de él, él se levantó de la silla y me vio a los ojos y se me tiró y me abrazó. Y yo obviamente lo abracé y se puso a llorar sobre mi hombro como un niño. Se puso a llorar como un niño. Me lloraba aquí como un niño. Pero con un dolor, con un dolor me lloraba ese muchacho. Y me decía, ¿por qué? ¿Por qué? Esas fueron las palabras que me decía él. ¿Por qué? Y ya yo le pregunté, ¿qué pasó, hijo? Y ya me dijo él. Que cómo yo sabía que él no había comido. Que cómo yo sabía que él no tenía dinero. Que cómo yo sabía. Todo lo que había dicho, que cómo yo sabía, me preguntó él a mí. Yo no sabía nada. Yo me conmoví, ¿verdad? Soy una persona muy sensible. Aunque parezco un poquito serio, soy una persona muy sensible. Y ya yo con un poco de lágrimas en mis ojos, porque realmente me tocó que él llorara sobre mis hombros. Y yo me senté y hablamos un momento. Sentí mucho su dolor. Y entendí lo que yo había sufrido. Cuando a mí me pasó lo de la universidad. Y me acordé también que mi amigo, que es pastor, me había mandado dinero. Y andaba exactamente la misma cantidad en mi cartera. Y le dije yo al joven y lo abracé. Y le dije, hijo, yo tal vez no te voy a ayudar siempre. Pero, ¿sabes qué? Y le conté esta misma historia de la universidad. Y le dije, ¿sabes qué? Hoy, 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 le pago a la vida el favor. Toma, ¿te voy a regalar esto? No, me dijo. Sí, porque un día alguien lo hizo conmigo. Yo lo hago contigo. Oye, este es el final de tu prueba. Porque hoy la vida te está contestando. Un día tú encontrarás a alguien en la misma situación. No te olvides de lo que hoy Dios ha hecho por ti. Así es Jesús. Así es el Jesús que va en entrada. Así es el Jesús que va a Jericó en este momento. Viendo un ciego, un mendigo, un dolido, un muerto de hambre, un despreciado, un acabado, uno que no sirve, uno que no da nada, un lo que quieras. Así como usted se siente tirado, escupido por el diablo. Así un desastre. Como me dice una vez alguien, yo me siento que soy un desastre. Yo no sirvo para nada. Si usted se siente así esta mañana, si usted esta mañana le ha oído al diablo que así se siente, yo le quiero decir a usted esta mañana, Jesucristo está pasando por el camino. Y te está viendo. Porque probablemente tú estás ciego, no lo ves. Pero Él te ha visto. Y por ti es que pasó por ese camino. Por ti intencionalmente se puso enfrente para que oyeras de Él. Porque estás ciego de dolor. Porque estás ciego porque no ves. Porque a veces uno ve los ojos rápido, se maravillan de cualquier cosa. Con estos ojos podemos pasar horas viendo televisión. Con estos ojos podemos hacer muchas cosas. Pero cuando uno se pone ciego espiritualmente, incluso físicamente, la vida se vuelve bien sombría. Y el oído se agudiza. El oído es lo que tenemos como nuestro primer sentido para ubicarnos. ¿Verdad? A veces uno, para escuchar bien, ¿qué hace? ¿Verdad que uno cierra los ojos, mi querido hermano? ¿O no? No es de usted eso. Pero la mayoría de personas que yo he visto, para a veces escuchar, ¿qué hacemos? Cerramos nuestros ojos y escuchamos. Dios ha querido, mi amado hermano y hermana, que a pesar que ha sufrido, que cerres los ojos y esté ciego, porque era la única forma que lo escucharas. Porque estabas escuchando a la persona equivocada. Y por eso este mensaje, como le dije, se llama, no escuches a la persona equivocada. A veces Dios tiene que permitirnos momentos de ceguera espiritual, para que, no teniendo nuestra vista espiritual, agudicemos nuestro oído. Por eso Jesús iba enfrente de Jericó. Y ahí estaba ese hombre mendigando. Y ese hombre tal vez eres tú. Esa mujer tal vez eres tú. ¿Qué feo es mendigar? ¿Qué feo es ser despreciado? ¿Qué feo es tener dolor? ¿Qué feo es vivir en pecado? Y saber que no vas a salir de ahí. Usted nunca se ha dormido. A mí me ven, yo te escucho tantas historias, hermano, que me dicen, mire, pastor, yo me duermo, y el diablo siento que me dice que me voy a ir al infierno por el pecado que hice hace tanto tiempo, o este pecado que estoy viviendo. Me dicen tantas cosas. Gente con ansiedad por su mismo pecado. Gente que vive un montón de cosas, que se enceguecen y comienzan a dudar de la bondad y de la misericordia de nuestro Señor. Pero Jesús, mire, va pasando. Jesús va pasando. Y el ciego lo oyó. Aleluya. El ciego lo oyó. Ay, bendito y bienaventurado el hombre y la mujer que escucha la voz de Dios. Si la voz de Dios esta mañana la escucha, sabrás entonces que Jesucristo es una persona y no es un dicho, no es un refrán, no es una cosa, no es un recuerdo, no es una leyenda, no es un cuento. Jesucristo es una persona viva que entiende, que siente y que quiere con usted tener una relación viva y que no le importa si el diablo te ha pateado y se te tiene en el suelo, Jesucristo ha pasado y está pasando en frente de Jericó, aunque usted esté mendigando y ciego, para darte la mano. Porque el gran maestro Galileo vino a salvar lo que se había perdido y ese ciego méndigo que probablemente es usted, cuenta en el reino de los cielos para Jesucristo. Usted es de los que califica, mi querido hermano y hermana, no importa lo que usted esté viviendo. Él lo escuchó, lo escuchó el ciego y comenzó a preguntar, mire, el ciego, me imagino, ¿qué es eso? Ya imagino al ciego yo, ¿qué es eso? Y alguien tuvo, alguien tuvo la decencia, alguien tuvo la bondad de decirle, es Jesús el nazareno el que va al frente. Aquí hay un acontecimiento espiritual bien importante, hermano. En estas líneas, en estas dos, en estas líneas que la colegas, hay un acontecimiento espiritual, hay una bomba espiritual que solo la unción, solo la relación con Dios nos puede hacer entender esto. En ese momento, hubo una bomba espiritual en ese ciego. Ese ciego cambió su apariencia de, ya me imagino, déme una limonita, por favor, para este pobrecito que ya se va a morir. No, no, déme, no, se acabó. Se acabó ese hombre mendigo, esa mujer mendiga, se acabó esa persona. Tirada en el camino, ciega. Porque mire, solo el hecho de pasar Jesús marcó la diferencia. Y al escuchar quién era, lanzó una bomba. ¿Quién es esa? ¿Quién es? Jesús el nazareno va pasando, hubo una bomba espiritual en ese hombre. Cambió su actitud. Hubo una bomba ahí, espiritual. ¿Sabe por qué? Porque comenzó a gritar. Comenzó a llorar, tal vez. Comenzó a clamar. Y nosotros tan creídos que somos hasta para cantar las alabanzas, ¿verdad, hermano? A veces las personas no entran a la iglesia, ¿verdad? El otro ya le había contado esta historia. El pastor general nos decía que muchos llegan tarde al culto para no cantarle alabanzas al Señor. Entonces, aquella parte del Salmo que dice, canta al Señor un cántico nuevo, hermano, nunca va a haber cántico nuevo, porque a usted le aburren las alabanzas, porque las alabanzas pareciera que son para usted. Ya no son para el Señor, sino que son para usted. Y miren qué interesante, ¿verdad? Muchos somos así. El ciego cambió cuando oyó que Jesús iba pasando. Y comenzó a gritar, a clamar. ¿Cuántas veces oímos en las personas? Mire, dígale, no, es que me da pena. No, 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 es que me da pena. A los niños me era bien divertido. No, es que me da pena. No, me da pena. La pena es orgullo, hermano. Es así. Perdón que sea tan así yo, tan buena gente, es decirselo así bien crudo, ¿verdad? La pena es orgullo. No le busca el lado. La pena es orgullo. ¿Y cuántas veces la pena no nos ha permitido ver pasos? Este hombre, él le olvidó. Hubo una bomba ahí. Aquí explotó. Aquí hubo algo. Mire, solo con escuchar que Jesús iba enfrente de él, o tal vez cerca, comenzó a gritar. Hermano, hermana, yo sé que son días difíciles los que estamos viviendo. El mundo está en una segunda ola en una pandemia. El mundo está en una situación donde hoy solo se habla de huracanes, solo se habla de destrucción, solo se habla de desastres, solo se habla de situaciones horrendas, pobreza, miseria, enfermedades. Solo de eso habla el mundo. El mundo solo nos habla de cosas difíciles, duras, de un futuro lúgubre, sin esperanza. O sea, la cosa se nos pone negra. Eso nos dice el mundo. Pero Jesús puede cambiar eso. El Señor Jesucristo puede cambiar eso. Mire, la bomba que explotó. Me gusta la comparación que estoy haciendo, ¿verdad? No estoy diciendo nada malo. Pero mire, mire cómo cambió el solo hecho de pasar Jesús delante del cielo. ¿Quién es? Ah, ahí va pasando Jesús en Nazareno. Y comienza a gritarle, como usted lo puede hacer en este momento. No necesita gritar, ¿verdad? Pero gritar a veces, hermano, hermana, es decirle a Dios esta mañana, ya no puedo, Señor. Señor, mi pecado es grave. Señor, no puedo con mi carácter. Señor, no puedo con mi matrimonio. Señor, usted sabe lo que tiene. Yo solo pongo los ejemplos que escucho a diario. Señor, aquí está mi vida. Comenzar a gritarle a Jesús. En lugar de estar sentado, hermano, perdiendo el tiempo, qué sé yo. Miremos mejor la ventaja que Jesús va pasando. Me imagino a este hombre, empieza a gritar, un mendigo tirado. Y quizá, y yo lo trato de hacer para que usted me entienda, pero me imagino un hombre en el suelo, tal vez, haciéndole así Jesús y gritando. ¿Y dónde está Jesús, hijo de David, en misericordia de mí? Y el montón de gente. Y qué mala puede ser una persona cuando le grita a alguien o esa persona es incómoda. ¿Qué es lo que comenzaron a hacer los demás contra este pobre hombre que era ciego? Lo empezaron a regañar. Le empezaron a reclamar. Le empezaron a decir que se callara. Le empezaron a decir que para qué, si Jesús no se iba a fijar en él. Si era un mendigo, era un ciego. Y los judíos tenían una manera de despreciar a la gente, decirle perros a la gente. Y no me parecería raro, aunque no lo dice el evangelio, pero no me parecería raro que algún grosero le pudo haber dicho a este hombre, perro, cállate, porque así despreciaban a la gente. Sobre todo cuando creían que la enfermedad era, o la ceguedad iba atada a haber pecado. Sin duda algún grosero, grosera le dijo, cállate perro, le dijo. Sin duda se lo dijo. Pero este hombre gritaba, hermano, ¿es así nuestra oración? ¿Es así nuestro clamor? ¿Es así nuestra búsqueda? ¿Es así aunque hayamos caído en pecado? Y el diablo me esté diciendo a mí, Roberto, te voy a llevar al infierno. Aún así, hermano, hermana, mi voz clamará a Jesucristo que me dice que si confesáramos nuestros pecados, fiel y justo él es, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aún así le voy a gritar a Jesucristo, aunque el diablo me esté diciendo que me va a llevar. Aún así yo voy a creer en Jesucristo, aunque todo se vea oscuro y todo mundo me diga que no, yo voy a seguir confiando en el Señor. Aunque la medicina, aunque el médico me diga de que no se puede, no estoy diciendo que los médicos no tienen la razón, pero si queremos robar un milagro, si queremos lograr algo del Señor, aunque el médico nos diga, mire, lo que usted tiene es grave, mire, lo que usted tiene es difícil, y probablemente lo es, para eso el Señor nos ha regalado los médicos, pero podría ser tu oración tan atrevida cuando el diablo venga y te diga, ya viste, te vas a morir y vos le digas, cállate diablo, Señor, pero tú puedes. No me importa, Señor, lo que me ha dicho el médico, yo te sigo creyendo. ¿Es esa la actitud que nosotros tenemos? Porque a este lo estaban callando, y a veces el diablo con malas miradas nos calla la oración, y a veces las malas miradas es tu esposo o tu esposa, a veces el esposo dice que va a ir a orar, y ya le mete el diablo a la otra, y lo enoja, y ya no oró en la noche, ¿por qué? Y viceversa, también no son los esposos, y si no el esposo, la esposa quiere orar, leer la palabra de Dios, ahí anda el otro ahí bien enojado, le mete el diablo también, y ¡boom! Si a veces con cosas difíciles lo que hacemos es escondernos por malas miradas, dejamos de orar, y las mejores son el partido, ¿verdad? Hoy que está en moda la temporada de fútbol y de ahí la de béisbol y de la NBA, todo el año entretenido viendo alguna temporada de deporte que está bien, comparten familia, pero todo el día, ¿a qué hora va a orar? Yo le pregunto a los papás, le pregunto a la gente, ¿qué es lo primero que usted hace en la mañana? ¿Qué es lo primero que hace usted, hermano? ¿A orar? ¡Gloria a Dios, hermano! Me llevaría muchas sorpresas, creo. Entonces, si una mala mirada nos calla, una mala mirada nos quita la gana de orar. Un pequeño fracaso nos quita la confianza en el Señor. Mira, es porque estamos escuchando a la gente que nos calla. Y la gente que nos calla no solo puede ser gente física, es el mismo diablo que nos quiere callar a través de su fuego infernal. Si no dice su palabra que la fe, que es como un escudo para apagar los dardos incendiarios que este vencido nos tira, pues. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El diablo bien sabe, a quien Dios reprenda, si el diablo bien sabe, ¿cómo callarte? ¿Cómo decirte no oré, hombre? Mire, hermano, yo lo puedo decir por experiencia personal. Hay días que uno llega a la oración y llega, hermano, pero como que si es ladrillo seco. No le sale a uno nada. Pero yo he descubierto en mi madurez y en lo que el Señor me ha permitido que la oración no es un sentimiento de sentirme bien, de tenerme ganas, de sentirme cómodo. La oración es una relación. Como a veces con mi esposa, a veces estamos contentos, a veces nos sentimos cansados, a veces ha pasado algo y nos sentimos tristes, a veces algo nos gusta o nos pone serio. Así es la convivencia en un matrimonio, ¿verdad? Así es la relación con Jesús. A veces Jesús nos quiere quitar un poco los sentimientos para ver si realmente le amamos, para ver si realmente le vamos a ser fieles. Mire qué precioso el ciego. Lo estaban callando, pero él había oído a Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Usted está oyendo a Jesús? ¿A usted le emociona escuchar a Jesús? Yo no me imagino que ese hombre estaba, déme una limosnita. Ahí va Jesús y le empieza a gritar. Eso era más importante que una limosna. Eso era más importante que cualquier cosa. Hermano, hermana, Jesús está pasando en frente de nosotros. Y este hombre le comenzó a gritar. Jesús no es indiferente. Mire qué precioso. En medio de un montón de gente había un ciego ahí, como ya le he dicho, probablemente algún grosero le puede haber dicho, perro, ese pobre hombre. Pero aún así ese hombre le gritaba. Jesús, hijo de David. Así debería ser nuestra oración. Aunque esté la segunda ola de esta pandemia, sigámosle orando al Señor. Él puede parar esto. Aunque esté la vida difícil, Él puede parar esto. Me decían del huracán que pasó en esta semana, tristemente, pero por conocimiento de causa les puedo decir, tengo amigos pastores. Y sé que las iglesias, incluido porque yo estuve orando, hemos orado para que eso parara, no fuera tan devastador. Pero tenemos que tomar actitudes de buscarlo a Él. Mire, el ciego gritaba, Jesús, hijo de David, tenés misericordia de mí. ¡Cállate! ¿Así es el diablo con nosotros? Va, hoy se lo voy a poner así bien de confianza. A veces uno quiere orar y, Señor, yo te pido, y ya viene el diablo, mira lo que has hecho, ve. ¿Vos crees que Dios te va a perdonar? Esa gran sinvergüenzada que has hecho. Mira, ve lo que te has comido, ve. Mira lo, y perdón la palabra que voy a usar, pero Satanás, mira lo que te has hartado, ve. Mira, mira, mira si ha vuelto lo que te gusta y te pone el pecado en la cara. O viene alguien y te saca tu mal carácter y lo insultás. Y viene el otro y lo gritás. Y somos una reacción de cosas negativas. ¡Ay, nos cayó el diablo! Hermano, no importa que seas amargado, mal encarado, que insultes a la gente, que vas manejando, ahí vas insultando a medio mundo, vas gritándole a medio mundo, vas pitándole a medio mundo. No importa. No le estoy aplaudiendo que eso lo haga. No importa. Dios de ahí te quiere sacar. A Dios no le importa que usted haga eso. Lo que a Dios le importa es que usted le grite a Él para buscarlo. Porque el ciego se dio cuenta que Jesús le podía quitar su ceguedad. Que le podía, por ende, quitar de ser méndigo. Que le podía quitar que la gente le dijera perro, lo despreciara, lo pateara, lo malviera. Jesús era esa persona que se le puso enfrente. ¿Por qué estamos escuchando las voces equivocadas? Callate, hombre. ¡Ay, qué va a ser, hombre! Y a mí me dan risa los supuestos creyentes de este calibre, ¿verdad? Les voy a decir de cuál es el calibre. De que cuando... No, si eso ya Dios no opera así. Eso era antes. No, mire, hermano, eso no es así. Dios, eso era antes. Dios ya no opera así. ¿Y qué en un Dios inútil creen entonces, pues? Yo no creo en un Dios inútil. La palabra de Dios no dice el Señor Rey de los Aguados o Rey de los inútiles. Dice de los ejércitos. Y en los ejércitos entiendo yo que hay hombres y mujeres valientes dispuestos a quebrarse la cara contra el diablo. Dios lo reprenda. Hermano, pero si las malas miradas o Netflix o qué sé yo te está callando la oración o el celular, entonces, ¿cómo nosotros vamos a obtener algo de Jesús? Pero me gusta, me gusta la actitud de este hombre ciego. Este hombre no le importó lo que le decía a la gente. No le importó lo que le dijera Satanás. El más duro, dice que entre más lo callaban, más gritaba. Así tiene que ser usted, hermano, hermana. Aunque se nos venga el mundo encima, hermano, hermana. Si estamos confiando en Jesucristo, mantengamos nuestra fe. Gritémole. Cuando digo gritémole, no es de la forma literal. Exclámele, llórele, dígale, insístale. Porque dice que entre más lo callaban, más gritaba. Y cuando Jesucristo vea que usted le está hablando a él y que usted esté ignorando las voces equivocadas, que usted esté ignorando la voz de Satanás, él se vea a interesar. Porque a veces Jesucristo quiere ver si los hijos de Dios estamos escuchando la voz correcta. Porque a veces el mal nos tienta con ciertas ofertitas y nosotros rapidito escuchamos la voz del mal. O a veces nuestra carne, ¿verdad? Nos la juega. A veces somos tan negativos para pensar, hermano. Este, mire, voy a cruzar la calle. No, le va a pasar un carro encima. Hermano. Mire, tengo que volar hasta el estado. No, se va a caer el avión. Hermano, hermana, si nosotros pensamos así, entonces, claro, hay una posibilidad. Pero no podemos vivir así. Y al diablo le gusta que nosotros vivamos así. Mire, pase por nosotros. Ahí se cae la gente, hay un hoyo. ¿Me está entendiendo? Este hombre más gritaba. Y tal vez usted hoy que me escucha este mensaje, este día de domingo, mi querido hermano y hermana, tal vez ahora, hoy que yo le estoy predicando, que el Señor le habla a través de este mensaje, quizás el Señor ha visto que te han callado y que tú has insistido. Y que por esa insistencia es lo que le dijo Jesús. Me encanta. Amo a ese Jesús. Ese es el Jesús que yo amo. Ese es el Jesús que usted y yo seguimos. Jesús, cuando lo callaron y él gritaba más fuerte, no le importó lo que le dijeran, entonces Jesús dijo, se detuvo. Aleluya. Hermano, hermana, los gritos, la oración poderosa, insistente de un hombre, de una mujer convencido de Jesús, puede hacer que Jesús se detenga. Es capaz tu oración de hacer detener a Jesús esta mañana. Detengamos a Jesús. Mire, Jesús dice, Jesús entonces deteniéndose. Aleluya. Mire, en medio de una gran multitud, ese hombre logró que Jesús se detuviera y lo volviera a ver. Esta mañana usted puede detener a Jesús. Se detuvo y lo mandó a traer a su presencia. Qué precioso. Yo me imagino la ternura y el amor que tenía. Porque yo no me puedo imaginar a otro Jesús así. Un Jesús lleno de amor, lleno de misericordia, que le pregunte a ese hombre ciego, a ese méndigo, a ese hombre que había visto Jesús sufriendo, a saber desde cuántos años. Y le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que te haga? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué deseas de mí? ¿Y qué le dijo el hombre? Que reciba la vista. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Pero este hombre, vaya que se agradó a Jesús. Yo me imagino a Jesús con una gran sonrisa, enorme, verdadera, alabando a Dios. Esa era la alabanza de Jesucristo a nuestro Padre celestial. ¿Qué quieres que te haga? Y ese hombre con una gran confianza que había oído, porque sabía que la oración, que la oración venía de él. Imagínese, hermano, hermana, que la oración que había salido había sido escuchada. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que vea. ¿Y qué le dijo Jesús? Recibela, tu fe te ha salvado. Recibela, hijo. ¿Me escuchaste? ¿No escuchaste a estos que te querían callar? Has guardado tu fe. Tu fe te ha salvado. Y mire, hay una parte del Salmo que dice, ¿verdad? Has cambiado mi lamento en danza o has cambiado mi lamento en baile, dicen también, ¿verdad? Mire, y lo que era dolor, lo que era ceguera, lo que era tristeza, que dice, luego él vio, recuperó la vista y seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo que vio aquello, alababa y glorificaba a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere hacerlo ver a usted. Él, Él tiene un plan con usted. Él quiere que esta mañana se canse. Ya no, ya no, no te quedes en el camino, hermano, hermana. No importa. Mire, yo no, no he querido nombrar ni pecados, ni situaciones. Cada quien sabe en lo que anda. Pero sí quiero situarlo en una cosa. Si no escuchamos que Jesús va pasando delante de nuestra vida y no le estamos clamando, ¿cómo vamos a detenerlo? Que nuestro Señor Jesucristo nos dé la gracia y nos permita ver. Mire aquel, el que era ciego, glorificando a Dios. Realmente, hermano, hermana, es importante que nosotros escuchemos la voz correcta. No escuchemos la voz equivocada. Aunque nos callen, aunque nos trate de callar la situación difícil que podamos vivir, que no calle tu oración, que no calle tu búsqueda cristiana, que no calle tu vivir apegado a la palabra de Dios, que no calle lo que tú estás tratando de hacer. Hermano, hermana, delante de Jesús tiene una recompensa. Ya lo he dicho antes. Ya lo incluso ya lo predicamos. Si estamos orando en el secreto, habrá una recompensa en público. Si eso es una promesa del Evangelio. Por eso yo le digo a ustedes esta mañana de domingo, mi querido hermano y hermana, tómese de la mano de Jesucristo. Y si por algo estamos espiritualmente ciegos, que el Espíritu Santo, que el bendito Espíritu de Dios nos permita escucharle. Yo lo que veo al final de esta narración de la palabra de Dios, de este Evangelio bendito, es un hombre adorando y glorificando a Dios por las maravillas. Porque Jesús es capaz de cambiar las historias. Jesús es capaz de hacer las cosas diferentes. Jesús es capaz de levantarlo del camino y dejar de mendigar. No hay que mendigar amor. No hay que mendigar bienes materiales. No hay que mendigar nada, hermano. Por más bueno que parezca o sea, a Jesús no le gusta ver a sus hijos en esa posición. Por eso un ciego nos regala un mensaje de ánimo. Ese hombre escuchó a Jesús y logró detener a Jesús. Yo me imagino, mire, hermano, los estudiosos, los que saben de estas cosas y lo han estudiado a profundidad, la gente que seguía a Jesús no era poquita, era bastante gente. Pongámosle un número, vaya solo, para que usted se pueda imaginar. Imagínese un gentillo de unas 600 personas. Pueden ser más, pueden ser menos. Bueno, si los que le dio a comer a Jesús eran 5,000 hombres, pues pueden imaginarse gente, pero seamos más generosos. Supongan que iban 5,000 personas. Y esas 5,000 personas en una turba te están diciendo que te calles. Y en esas 5,000 personas, usted logra detener la atención del Maestro Galileo, de nuestro amado Señor Jesucristo, y te da la vista. Jesús, nuestro amado Jesucristo, Él es una persona. Con esto quiero terminar. Jesucristo es una persona. Es una relación con una persona. No es un dicho, no es un versículo bíblico memorizado. Esto no me lo malentienda, por favor. Yo sé que estoy en una persona inteligente. Jesucristo no es un hecho histórico de, ah, murió en la cruz del Calvario. No, no, Jesús es una persona. Y no me malentienda cómo se lo digo. Cuando yo le digo estas cosas, es que a veces nos referimos a Cristo como un recuerdo, como una cosa, como un hecho, como un hito en la historia. Lo fue. Pero Él es una persona. Y Él está vivo y lleno de poder. Él es una persona viva, poderosa, que puede cambiar las cosas hoy. Jesús no es algo abstracto. Una idea que ahí está. No, no. Jesús es una persona. Con la que usted puede tener una relación. No es una cosa, no es un recuerdo. Es una persona. Y con esa persona que hoy ha pasado enfrente de ti, quiero decirte, para terminar esta prédica, que, pues dice, Jesús entonces deteniéndose miró, mandó a traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Esa es la pregunta que Jesús nos hace. Hay a nosotros la respuesta. Lo invito, la invito a tomar una decisión, buscar a Jesucristo. Esa es la mejor opción. Oremos al Señor. Bendito Dios, Padre bueno, esta mañana de domingo, te quiero dar gracias por esta palabra. Te quiero dar gracias, Señor, por este mensaje. Te quiero dar gracias, Papá Dios, porque tú siempre estás con nosotros. Te quiero dar gracias porque estas líneas que he leído en el Evangelio, Señor, sin duda nos han dado un ánimo. Yo te pido esta mañana, Señor, por las personas que están escuchando este mensaje, para que el Espíritu Santo, Espíritu Santo, que tu unción fresca, que tu unción esté sobre nosotros, para que las palabras de Jesucristo que resuenan en nuestro oído y en nuestro ser, sean vida, den fruto, sean fructíferas en nosotros, Señor. Que esta palabra que se ha predicado desde este púlpito, Señor, tú la honres y que dé fruto en mi hermano y mi hermana que ahora te ha escuchado y que quiere tomar una decisión en el momento de la ceguedad, de la duda, de la mendicidad, en el momento, Señor, donde tal vez las situaciones nos callan, las situaciones nos dejan mudos por el dolor, por lo que pueda ser, Padre bendito. Que el Espíritu Santo nos abra la boca para aclamarte, para aclamarte con confianza, Jesucristo, para aclamarte con todo nuestro corazón, para que tú te detengas, para que como el ciego pueda volver a ver y pueda terminar glorificándote, adorándote, amándote como tú lo mereces, Señor Jesucristo. Quiero pedirte, Señor, también por las situaciones que se han vivido y se están viviendo en el mundo, tanta destrucción, Señor, en países que donde ha habido terremotos, como lo hubo hace poco en Turquía, en Grecia, Señor, en el Perú, pedirte por estos países para que la reconstrucción, Señor, sea de la mejor manera y lleves la paz, Señor, lleves el alimento, lleves la paz, la tranquilidad y el sosiego a esas personas que han sufrido, Señor, tal vez la pérdida de seres queridos, de sus hogares. Ten misericordia de este mundo, Señor, los países que han vivido estos huracanes, Señor, tanta destrucción, Señor, que tu mano poderosa lleve el sosiego, lleve nuevamente, Señor, el restablecer las cosas, porque tú tienes poder para hacerlo, Señor, tú eres bondadoso, tú eres bueno, Padre amado. Ten misericordia, Señor, de este mundo que está en una segunda ola del coronavirus y que los casos se disparan y se disparan, Padre bendito, tu mano preciosa, poderosa, bendita, tiene la capacidad de sostenernos y de cambiar esto. Te pido, Señor amado, que tengas misericordia de este mundo, que tengas misericordia de nosotros y sobre todo, papá, que nos enseñes a tomar decisiones para seguirte firmemente. Espíritu Santo, que esta prédica, que esta palabra caiga en corazones deseosos de dar fruto. Y aquel que se quiera reconciliar con Jesucristo, Señor, este es un gran momento. Y aquel que quiera recibir a Jesucristo, Señor, este es un gran momento. Cada quien sabe lo que necesita, cada quien sabe en su corazón. Espíritu Santo, sé tú quien toques las vidas y lleves a cada persona a tomar una decisión y lo más importante, a rendir plenamente y completamente la vida a nuestro Señor amado Jesucristo. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo he orado y lo recibo en el mismo nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mi querido hermano, hermana, que Dios le haya fortalecido esta mañana, que esta mañana el Señor verdaderamente le haya regalado en su corazón la paz, la alegría, el gozo. Recuerde, hermano, hermana, que ese hombre era ciego, pero escuchó a Jesús. Les saluda Roberto Vega desde la iglesia de Green Valley Ranch en Denver, Colorado. Un abrazo, un saludo. Que el Señor se quede con ustedes.